Corte informativo Notimex México y Argentina tienen una visión compartida sobre el camino que deben recorrer para construir oportunidades de desarrollo, justicia y crecimiento para sus sociedades, sostuvo el presidente Enrique Peña Nieto. Estados Unidos y Cuba avanzaron en sus negociaciones para resolver los millonarios reclamos que existen entre ambas partes, y que se presenta como una de las más complejas asignaturas que buscan resolver hacia la normalización de relaciones. El 83.3% de los aspirantes en el concurso de asignación a la Educación Media Superior 2016 obtuvieron un lugar en la opción que eligieron, mientras que 16.7% tienen derecho a optar por otra institución con lugares disponibles. Janis Joplin, cantante estadounidense que con tan solo nueve años de carrera musical se convirtió en un mito de la historia del rock, será recordada con la proyección de un documento del 12 al 18 de agosto en diferentes salas de Cinépolis. El capitán de la selección de fútbol de Alemania, Bastian Svensteiger, anunció su retiro del equipo teutón con quien obtuvo el título de campeón de la Copa del Mundo Brasil 2014 y con el que anotó 24 goles en 120 partidos. Un estudiante mexicano en la Universidad Autónoma de Barcelona diseñó un sistema de almacenamiento de energía alternativo a las baterías electroquímicas para alimentar microsistemas de bajo consumo. Con la firme idea de llevar por el país un espectáculo de ballet único en el mundo, el bailarín mexicano Isaac Hernández logró que Despertares llegara por primera vez a Guadalajara. Ahora la meta a futuro es llevarlo a otras ciudades mexicanas y otros países. Notimex, comunicación global.